...especial y el día de hoy este mensaje lo titulamos ¿Cómo saber? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Y esa pregunta muchas veces dependiendo el rol que desempeñes o dependiendo la edad que tengas, dile al que tienes a un lado, te ves joven, te ves muy joven, ¿verdad? Muy jovencita, jovencito. Dependiendo la edad, dependiendo el tiempo, dependiendo la economía, dependiendo muchas cosas, siempre viene a nuestra mente la pregunta ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Con quién? Si voy a hacer un negocio, ¿a quién debo de decirle para asociarme si me asocio o no lo hago? ¿Cuándo somos padres? ¿A dónde llevar a nuestros hijos a las escuelas? ¿Va a venir la excursión de tal? ¿Los mandaré? ¿No lo mandaré? ¿Invertiremos en esto o no? ¿Con el esposo o la esposa? ¿Checamos? ¿No? ¿Pediré mis vacaciones? ¿Los que tienen empleo? ¿En qué fecha pediré mis vacaciones? Todo en la vida está basado en decisiones, siempre, siempre. Hoy para venir, ¿decidiste o no? ¿Voy o lo veo por Facebook Live? ¿No? ¿Lo decidiste? ¿Me llevo chamarra o con este calorón y la radiación? ¿Mejor espero a que se me baje todo el calor? No sé, todo lo decidimos, todo, todo, todo. Pero sabes que hay cosas, hay decisiones que no son tan, que no van a marcar tanto, pero hay otras que sí. ¿No? Hay unas decisiones que si tú hoy comiste, ¿qué comiste Maribel hoy? Para ver si mañana vamos a tu casa al recalentado. ¿Cómo? Unos sopecitos, ¿no? Ok. Hoy ella comió sopecitos, no es lo mismo que hoy comas sopecitos. Dices, ay, mañana hacemos un, un este, ¿cómo se llama? Un bistec con papas y con ensalada. O sea, puedes irle cambiando y variando, ¿no? Pero, ¿qué tal si viene la pregunta en la que van a cambiar de residencia a tu esposo y tienen que decidir cambiar de residencia? ¿Es lo mismo que comer sopes o mañana bisteces? ¿Es la misma decisión? No, ¿verdad? Hay decisiones que tienen más peso que otras. Por ejemplo, ahora el buen Alfred con su esposa, ¿no? ¿Cuántos hijos tendremos? ¿Hacemos los cinco que habíamos dicho? ¿Los diez que había dicho Erika? O mejor ahí le paramos con Asaf porque viene como con diez, ¿no? Hay decisiones que de verdad debemos de consultar 100% a Dios. Y justo esta pregunta de, ¿cómo saber? Dile al que tiene un lado, ¿cómo le haces tú para saber? ¿Cómo le haces tú para saber, Sofía? Es como un examen de opción múltiple y a veces queremos hacerle como de, pues si está nublando es porque Dios no quería que fuera a trabajar. Entonces, queremos hacer como si fuera un examen de teen marine de doping web y la verdad es que las consecuencias no tardan en llegar. A veces hay quienes alcanzarán la promesa más tarde que otros por la decisión que hayan tomado. Y vamos, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, en donde tú vas a encontrar la historia y toda la lista del ejército de David, así dice al principio en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, ejército de David. Si te vas un poco más para atrás, viene en el capítulo 11, que es los valientes de David, pero en el verso 1 del capítulo 12, dice, estos son los que vinieron a David en Ciclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl. Acuérdate que en esta historia, el salmista David es proclamado rey, pero había un personaje que sentía envidia de él. ¿Se acuerdan de este personaje? Saúl, ¿no? Que bueno, terminó por malas decisiones, termina mal, apartándose de la presencia de Dios y es el mismo David el que tiene que tocar el arpa para que esos demonios huyeran y fuera liberado Saúl, ¿no? ¿Saúl tenía la unción de Dios? Sí. ¿Era el elegido de Dios? Sí. ¿Era el rey que Dios había elegido? Sí. Pero la decisión que tomó en consultar, tú lo vas a, puedes ver en la historia mucho más atrás, consultar a brujas, consultar, empezar a guardar rencor, envidia contra David, lo fue apartando de que Dios dijo, así dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Entonces, a veces en el caminar tú y yo podemos estar en el lugar correcto porque Dios nos está poniendo, pero ¿sabes? hay decisiones en las cuales tú y yo tenemos que ser, ahorita lo vamos a ver, tenemos que saber que el paso que vamos a dar es el correcto. ¿Y cómo saber? Esa es la pregunta, ese es el tema de hoy, ¿cómo saber? Porque muchas veces venimos y pedimos apoyo de oración y los pastores lo único que hacemos es orar por ti, darte consejo, pero el que debe de escuchar la voluntad y la voz de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿no? Y si la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, a veces cuando pasa una situación difícil dice, ya ve, pastor, pues no que haciendo esto yo iba a estar bien, pero tú no sabes que a lo mejor era el proceso que tenías que pasar para poder llegar a lo que Dios quería que tú alcanzaras, ¿no? David bien pudo haber dicho, pues no que yo iba a ser el rey que habías elegido y ¿por qué me estaba, cómo se llama, persiguiendo Saúl? Pero lo estaba persiguiendo, no las traes, ¿eh? No como cuando juegas, y un, dos, tres, las traes. O sea, lo estaba persiguiendo para matar. Entonces, aquí cuando dice, en primer libro de crónicas, capítulo 12, dice que él estaba aún encerrado por causa de Saúl. Entonces, él estaba en la cueva famosa cuando empieza entonces a hacer todo su listado del ejército porque él ya es proclamado rey y como todo rey necesita un ejército. Pero entonces, él empieza a hacer su lista y empieza a hacer el censo y empieza a hacer el listado y tú puedes leer que dice que de tales lugares, por ejemplo, de tal familia empezaban a elegir, mira, vámonos por favor, nos vamos por favor hasta el 16, donde dice, así mismo alguno de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte y después empiezan en el versículo 23 y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Todos esos primeros versículos empiezan a dar una lista enorme de todos los varones que estaban listos para la guerra. Si tú escuchas esta frase, dice listos para la guerra, ¿qué te imaginas? Pues hombres valerosos, ¿no? Hombres musculosos, ¿no? Hombres entrenados, hombres que sabían que obviamente no era un juego, sino que estaban en un ejército e iban a ser entonces los guerreros y que iban a ser soldados, que iban a hacer ese rol en el ejército de David. Pero fíjate que después me llama la atención cuando en el versículo 32, fíjate nada más, que dice en el versículo 32, que dice de los hijos de Isaacar, doscientos principales, dilo conmigo, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. fíjate que coctel, ¿no? Que variedad, el rey David empieza a elegir a su gente que iba a estar cerca de él, que iba a estar en su, ahora sí que, ahora en su reinado, sí le dio importancia a los hombres de guerra, pero me llama la atención que aquí en este versículo dice que estos hombres que llama, que son doscientos, son entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. regresando a la pregunta que iniciábamos ahorita, ¿cómo saber, cómo tomar una decisión correcta y no morir en el intento, ¿no? Porque, por ejemplo, hay jóvenes que nos dicen, ¿y si será la mujer que Dios tiene para mí? ¿y si después se convierte en mi brujer en vez de mujer? ¿qué decisiones? ¿o los chicos? ¿y la carrera que voy a elegir será la correcta? ¿si cambio de residencia será lo que Dios me está llevando? Fíjate que cuando aquí encontramos este, ahora sí que, parte del ejército de David que dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos entonces, ¿sabes? nos está hablando que tú y yo necesitamos saber el tiempo de Dios para no andar desperdiciando nuestra vida. Yo, un día, le decía a mi esposo, me sorprenden esos jovencitos, porque yo así, cuando nosotros estábamos en la carrera, que estaban en el primer semestre, segundo semestre y no me gustó, ya me voy para ingeniería. ¿qué? O sea, como si fuera a agarrar lo que decíamos ahorita, comer sopecitos un día y enchiladas al otro día, ¿no? oye, ya desperdiciaste un año entero de tu vida. No, pero mi papá al final me va de trabajo y que no sé qué y entonces te dabas cuenta que eran gente que no le costaba las cosas, que a lo mejor un trabajo ni siquiera le importaba, ¿no? porque los que estábamos desde el primero o segundo semestre decías, ya quiero acabar, ya quiero encontrar trabajo, ya quiero ganar dinero, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo saber si la decisión o lo que tú estás orando a Dios es de Él? Vemos entonces aquí en la palabra de Dios que en el ejército de David sí habían hombres valerosos, habían hombres de guerra, pero también habían hombres que eran entendidos en estos tiempos y ¿cuántos de nosotros hoy en día escuchamos y vemos en las noticias noticias de verdad ya que yo le decía a mi esposo parecen ya escenas de terror, yo ya antes tomábamos un tiempo mi esposo y yo dormíamos a los niños a cierta hora y aprovechábamos un espacio para estar juntos para el fin de día, ¿no? Para, ay, pues vamos a ver algo para disfrutar, dicen algunas que ponen un meme, dice, antes yo veía las películas, ahora las películas me ven a mí, ¿no? Porque me quedo ahora dormida, pues ya los años pasan y entonces mi esposo y yo decidíamos ver las noticias, era lo que decidíamos ver al final para, acostando a los niños antes de dormir nosotros teníamos ese tiempo, la verdad les vamos a decir algo con todo nuestro corazón, llegó un momento a partir del año pasado que dijimos ya no, ya no vamos a ver noticias para cerrar el día, nos dormimos casi, casi paniqueados, choqueados y entonces sí está bien verlas, sí está bien escuchar, pues porque es nuestra forma en la cual oramos, también porque vamos a estar orando, pero entonces decidimos hacer y ver otras cosas y entonces ahí nosotros entendíamos que en estos tiempos amados y amadas estamos viviendo tiempos ya en los cuales se supone que las noticias ya son malas o malísimas noticias y entonces cuando tú y yo estamos escuchando estas malas o malísimas noticias sabes tu corazón se llega a entristecer, tu corazón se llega a veces a paniquear, se llega a detener pero lo más importante es que tú debes de reconocer y de entender que si estamos en estos últimos tiempos acuérdate que es el mejor de los tiempos para que el Señor ya está el Señor está preparando su venida y ya está más cerca amén decía apenas tuvimos una enseñanza con pastores y nos decía porque el pastor Ofir decía porque vemos como si ya hubiera más maldad no porque la luz está alumbrando y la luz que hace saca la maldad no pero no es porque el diablo está desatado y wow vamos a o sea si tantito pero lo mejor es porque Cristo ya se acerca y la luz está alumbrando más en medio de las tinieblas amén dale fuerte ese aplauso al Señor entonces si si somos entendidos en este tiempo ahorita vamos a hacer a un lado tus decisiones personales vámonos a las decisiones y a los tiempos que estamos viviendo como iglesia entender los tiempos que como iglesia estamos viviendo amén entonces si tú observas y lees la biblia con detenimiento si vendrán cosas peores dice hombres amadores de sí mismo etcétera 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 pero yo me quedo con los versículos que dice en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán o sea me quedo con lo mejor de lo peor no porque a pesar de que vengan esos tiempos peligrosos el mejor vino la mejor unción y lo mejor de todo nos tocó a nosotros dile al que tienes a un lado estamos en el lugar y en la época correcta amén que bueno que no naciste con Benito Juárez ni Venustiano Carranza ni con Daniel en el foso de lo que bueno que no porque Dios te había pensado para este último tiempo porque sabía que sabía que tú y yo íbamos a prevalecer en medio de todas estas circunstancias difíciles amén y entonces fíjate que apenas nosotros estábamos hablando en la prisión fuimos en el área de mujeres Ade y yo este miércoles y justo ella daba la clase de Sara no y les enseñaba el tópico que era la paciencia y cuántos de nosotros muchas veces en no ser entendidos en los tiempos aceleramos las cosas le metemos nuestra cuchara y las cosas resultan mal ¿por qué? porque como lo decimos metemos ahora sí que nuestro parecer y así me parece mejor ¿no? ¿cuántos saben la historia de Sara que le ayudaron a Dios y pobre Agar y después Ismael y ahora tenemos un conflicto hasta ahorita ¿no? nosotros no pero los hebreos ahora sí que los judíos y los musulmanes hasta el momento entonces hablaba ella cerca y nos platicaba esta Adela de que muchas veces la paciencia es algo de lo cual de lo cual nosotros carecemos y más en esta generación porque tú pones a calentar algo en el microondas y está así ¿no? ya pides algo por comida y rapidísimo ya está ahí te devuelven algo que pediste que no te gustó lo quieres cambiar y era rosa y ahora lo quieres azul te lo dan en ese momento o sea estamos viviendo tan aceleradamente que creemos que los tiempos del mundo es el tiempo de Dios y no los tiempos de Dios tú y yo los vamos a conocer en intimidad con Él no por lo que veas en las noticias no por lo que te diga la comad no por lo que estés escuchando es por lo que estamos nosotros leyendo en la Biblia y en intimidad con Dios ¿por qué? porque mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 51.6 Salmo 51.6 es la primer clave para nosotros saber qué hacer o ahora sí que la pregunta que decíamos al principio ¿no? ¿cómo saber? aquí está la clave Salmo 51.6 he aquí tú amas la verdad ¿en qué? en lo íntimo es hermoso cuando tú y yo nos congregamos porque dice que ahí hay una bendición que Dios envía dice porque ahí envía Dios bendición y vida eterna hay una promesa hermosa cuando nos congregamos el hecho de que tú y yo estemos aquí es una bendición porque nos fortalecemos como hermanos porque hoy nosotros alabamos al Señor como hermanos porque estamos dando ese amor por la casa de Dios pero primeramente por nuestro Padre pero dice y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría por eso cuando tú te das cuenta cuando alguien está haciendo algo y no le sale no es porque ¿cómo se llama? no tenga el don porque podrá tener el don podrá tener la riqueza podrá tener las conexiones que quiera pero no le sale es porque no ha ido a la presencia de Dios y escuchar el diseño que Dios tiene para esa persona a veces uno ve el propósito que Dios está cumpliendo en fulanito el propósito que Dios está cumpliendo en fulanita y entonces vemos y decimos wow gloria a Dios que padre pero vemos esa gloria pero no vimos el proceso que pasó para llegar a esa gloria ahorita hace ratito el pastor oraba por Ivette y por Abraham y decía señor gracias por la fortaleza que están mostrando ahorita ante nosotros porque es un testimonio pero no sabemos las lágrimas que han derramado en intimidad con Dios en lo secreto dice el versículo en lo que en lo íntimo en lo íntimo y tú conoces a alguien cuando vives con él ¿a poco no? o con ella por eso por eso me da risa luego los jóvenes porque dicen no pues que ya nos vamos a casar que bueno porque ya empieza lo bueno ahora sí era puro amor y la manita y te invito y nos enojamos y tú por un lado yo por el otro pero cuando nos casamos ahí sí empieza la verdadera historia de tu varón y la verdadera historia de tu mujer ¿verdad? ahí sí empieza lo bueno y entonces cuando dice aquí el salmista tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría sabes esa es la clave para que tú y yo podamos dar el siguiente paso que este 2024 sea un año de éxito sí de decisiones bien tomadas pero porque primero estoy en la presencia de Dios amén sabes que hay mucha gente que hace cosas y no perseveran y no son determinados y dicen ay con permiso no me salió adiós intenta otra cosa como lo que les decía de los chicos de la carrera ¿no? oye perdiste un año y para ellos es como si no hubiera sido nada o gente que dijo no pues perdí treinta y tantos mil pesos en este negocio no pasa nada ¿qué? ¿cómo? no pues mi hijo perdió medio año y que no sé ¿cómo? o sea y los ves tan natural como si no fuera nada pero sabes tú vas a estar seguro de la decisión o segura de la decisión que vas a tomar porque primero lo has consultado con Dios que hermoso va a ser que en tu en nuestro libro se escuche y se esté escribiendo imagínate que digan y linda pon tu nombre pon tu nombre y linda era una hija de Dios entendida en los tiempos y sabía ahí decía en el versículo que lo que Israel necesitaba cámbiale lo que Israel necesitaba porque ahorita Israel no nos necesita a nosotros físicamente más que nuestras oraciones ¿no? pero cámbiale por Israel di y sabía lo que su familia necesitaba y sabía lo que su trabajo necesitaba y sabía lo que su ciudad necesitaba y sabía lo que su colonia necesitaba imagínate que hermoso sería que en tu biografía lo que se esté escribiendo de ti cuando estés ahí en el río en el cielo digas wow eso pensaban de mí pero ¿por qué? porque tú lo ibas y lo buscabas en lo secreto y en lo íntimo en la presencia de Dios amén fíjate es muy padre y es muy hermoso tener habilidades y talentos eso es eso es algo hermoso ahorita quisiera hacer un paréntesis para invitarles estamos hablando del 27 de abril en el estadio de béisbol 14 mil personas estamos esperando a la cabeza obviamente va el señor pero va nuestro apóstol Reinaldo y van otros dos hombres de Dios y de verdad a mí me sorprende la fe de nuestros pastores porque ellos agarran y dicen lo hacemos y nosotros ¿qué? 14 mil personas si apenas y hace tres años tuvimos días de esperanza y llenamos y éramos ¿qué? 4 mil 5 mil personas allí nos tocó como iglesia organizar a los sujeres y a la seguridad y gloria a Dios salió bien para la gloria de él pero decíamos de 4 y 5 a 14 mil señor es un saltote pero estamos yendo porque hay alguien adelante en la cabeza que está siendo entendido en el tiempo y si tú ahorita estábamos nosotros recordando que este fin de semana estuvo esperanza ¿no? con Franklin Graham ¿cuántos nos dijo el pastor Aristeo que estuvieron de personas? había más de más de 20 mil personas porque fue el palacio de los deportes y aparte 2 mil afuera 4 mil personas afuera en los estacionamientos con pantallas dile al que tienes a un lado somos entendidos en los tiempos somos entendidos eso está pasando en Ciudad de México y próximamente en abril viene una visitación fuerte para nuestra ciudad no nos vamos a quedar en casa no sé cómo le hago pero pido mis días de vacaciones pero voy a encargar al chamaco pero no sé cómo le voy a hacer pero vamos a estar allí ¿por qué? porque Dios está haciendo que la gente ese día venga y conozca esas buenas noticias que tanto necesitamos amén entonces hago este paréntesis porque si es bueno tener un don y un talento porque por eso comenté eso porque es un equipo que algunos van a hacer esto algunos van a hacer lo otro otros son buenos para redes otros son buenos para llamar otros son buenos para varias cosas si es bueno tener un don un talento una carrera ser buenos para algo ¿sabes? el ser entendidos en los tiempos es todavía mejor para que tú ese don y ese talento lo puedas actuar de la manera correcta y no tengas que estar dando como dice la palabra de Dios que luego dice que das como golpes al aire imagínate estás peleando con el gigante que tuvimos el aniversario nos hablaron derribando los gigantes ¿no? ¿cuántos de nosotros ya? yo digo señor gracias mi esposo decimos ahora señor gracias porque este gigante ya se venció ¿no? y tú sabes con qué gigantes te enfrentaste pero que no acabe el 2024 y digas pues ni supe con qué peleé estuve dando golpes estuve orando pero ni sé de qué fui victorioso por no ser entendido o entendida en el tiempo entonces dice aquí que el señor dice y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría fíjate lo que hace vamos a Juan capítulo 14 verso 8 10 Juan 14 dice que Felipe le dijo mira Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta yo yo qué bueno que no fui Jesús porque le hubiera dado un zape dice Jesús tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe hay gente que a pesar de los milagros que ha visto en su vida a pesar de lo que ha visto en la vida de alguien más a pesar de lo no dobla las rodillas al señor y quiere un algo físico palpable o sea quiere que yo creo que se le presente el mismo Dios delante de ellos dice el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre y el verso 10 fíjate cómo termina diciéndole no crees que yo soy en el padre y el padre en mí o sea Felipe de plano descartado no era entendido en el tiempo o sea ya dile al que tiene a su lado tengo esperanza al menos no voy a ser comparada con el Felipe ya al menos ya la llevo de gane dice las palabras que hoy yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras imagínate cuánto tiempo tú tienes de cristiano de cristiana y todavía tus preguntas son eres tú Dios el que me estás hablando será Dios no 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 pero necesito que venga el profeta de no sé qué continente para que me diga que la decisión que estoy tomando es la correcta no si viene la profecía es porque solamente te va a dar dirección o te va a confirmar te va a animar o te va a confrontar pero sabes qué tú ya tuviste la revelación de lo que vas a hacer en secreto y en comunión porque tenemos la palabra profética más segura amén y entonces cuando le dice Felipe muéstranos al padre y con eso me basta con eso nos basta porque hasta habló de a montón ¿no? cuando llega la gente y dice no pues es que dicen 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 o dices pues es que que te crees a ver habla en personal no en plural no es que dice los hermanos ¿quién es? eres tú nomás la que dices y fíjate aquí cuando dice el salmista David que en lo secreto entonces estamos hablando que si hay una clave para que nosotros podamos dar los pasos seguros los próximos pasos a lo mejor no te va a costar poquitos días porque a lo mejor la decisión que debes de tomar es más fuerte que simplemente a lo mejor ¿qué me voy a poner el día de mañana? ¿no? porque esa decisión requiere ayuno oración y que tú sabes que lo que vas a hacer va a ser para la gloria y honra del Señor amén fíjate que antes cuando nosotros íbamos al área y estábamos platicando Adelio acerca de lo que Dios estaba haciendo en la prisión a la que ahorita estamos asistiendo hay dos áreas en el área de mujeres y entonces el Señor nos ha permitido ver el milagro de transformación y se los digo de todo corazón yo sé que también ustedes oran por nosotros porque no todos los que están en prisiones es los que van también sus oraciones son parte entonces la iglesia en la prisión la hacemos todos ¿sale? todos hasta los que nos dan unas paletas hasta los que nos dicen que Dios te bendiga y ánimo linda hasta esa persona hacemos la iglesia en la prisión entonces estábamos platicando de la gran bendición que estamos viendo de transformación en la segunda área que nos abrieron hace apenas que unos cuatro o cinco meses porque estábamos viendo que la verdad las mujeres estaban siendo transformadas por la gloria de Dios no fue porque brigadas de amistad adentro y que ah que padres clases dad no wow que bonito lo que dice la pastora o sea Dios nos usó para ir y llevar las buenas noticias pero quebrantar todo lo que el diablo estaba haciendo allí así es que dile al que tienes a un lado yo no sé a donde Dios te va a mandar yo no sé a que decisión Dios va a tomar en tu vida pero te va a llevar con ese propósito para que tú seas bendición en ese lugar a donde Dios te está enviando amén amén vamos a darle un fuerte aplauso al señor y fíjate que cuando nosotros entramos a ese lugar la verdad le decía de ay ade hasta siento que estuviera entrando en un lugar tan tétrico con tinieblas se sentía la opresión de verdad se sentía y para la gloria de Dios este miércoles bueno con decirles que el salón donde nos prestan para poder estar con la palabra era casi yo creo que lo usaban de bodega para la basura o sea no de bodega de cosas buenas de bodega de basura entonces había bolsas de foamy por aquí pero ya desperdicio por acá no sé qué que tuvieron el 16 de septiembre echen la basura para allá o sea estaba horrible y este miércoles que vamos entrando cuando entramos bueno con decirles que hasta queríamos postrarnos porque estaba requete limpio el lugar se sentía una paz tremenda nosotros entramos y hasta allá les decimos vengan a escuchar la palabra abrimos la puerta como si estuviéramos en nuestra casa y las mujeres van bajando van entrando ponen alabanzas y al lado tenemos una amiga este que conocimos estamos orando por ella para que se entregue al señor es muy buena en la costura pero al lado tienen el taller de costura y son como tres o cuatro mujercitas y entonces este nosotros alabamos a Dios y a veces hasta se ponen a gritar y señor y alabando a Dios y todo y en eso ayer que el sí ayer que estábamos le digo oye este a esta amiguita oye este no te incomodamos le dice no dice ya me eché toda tu predicación y miren o sea la verdad es que Dios está haciendo cosas grandes pero todo sucedió porque también teníamos que tomar una decisión nos vamos para esa otra área y todo pasaba si nos vamos a esa otra área pero ya no vamos a poder ir acá y somos poquitas voluntarias Dios ya está trayendo más voluntarias o sea cuando tú das el paso lo que estamos viendo en este evento del 27 de abril en el estadio de béisbol solo Dios quiere que tú camines cuando es de él él va a poner el recurso y él te va a sostener amén vamos por favor para ir acabando vamos por favor mira ah quisiera darles este este anuncio hablando de que somos entendidos en los tiempos viene el arranque de casas de vida 4 de marzo no voy a preguntar aquí quién si tiene casa de vida quién si no asiste pero sabes hablando de entendidos en los tiempos abre tu casa asiste a una casa de vida porque de verdad el tiempo glorioso y la visitación del Espíritu Santo que Dios está haciendo en las casas va a ser tan tremenda que de verdad nosotros estamos escuchando testimonios tan hermosos apenas nos platicaban Ivonne y Oralia Ivonne sí y Oralia de su casa de vida un matrimonio que de verdad no le veían solución y ellos al estar en la casa de vida bueno hasta con gusto ya ahora están sirviendo y empezaron a servir ahora en el aniversario milagros están sucediendo en las casas de vida y el 4 de marzo vamos a tener el arranque que es esto vamos a los que ya estaban en casas de vida vamos a empezar un nuevo tiempo pero los que no puedes integrarte ve con Enrique con Pili que justo hoy los bendecimos porque fue su aniversario de bodas a lo mejor por eso no vinieron andan festejando mucho beso y apapacho y entonces sabes vamos a hacer que nuestros hogares sean esos lugares de refugio que sean esos lugares donde son transformación liberación amén entonces por favor ahora si ya por último por último vamos a esta parte del versículo donde dice permítanme que lo tenía aquí escrito porque se me fue ahorita con la aquí está aquí está aquí está salmo 62 5 5 6 y 7 si eclesiastes nos habla acerca de que hay tiempo para llorar tiempo para reír y todo eso pero a veces lo vemos como muy monótono bueno pues si por ejemplo ahorita la fortaleza que Dios les ha dado a Ibeti a Abraham si es tiempo de llorar porque nuestro hijo pero ahora bien y como que te vas guiando por como el agua ¿no? ¿quiénes saben nadar de los que están aquí? y cuando ya te cansas te dejas guiar por la marea porque dices no manches ya está bien pesado ya me cansé y te dejas guiar pero si te dejas guiar en contra te va a costar más trabajo regresar a donde habías empezado pero mira lo que dice aquí en el Salmo 62 5 dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza siguiente versículo él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio refugio no resbalaré y el verso 7 como termina con una seguridad que espero que tú y yo en esta noche podamos salir con esta seguridad en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio ¿cómo estaba tan seguro David de que Dios estaba por él porque lo conocía en intimidad porque sabía que a pesar de que alguien estaba buscando su vida y lo quería matar David sabía que su roca fuerte su refugio porque dice otros versículos que torre fuerte ¿no? y la torre fuerte era donde obviamente los enemigos se ven así mira ves arriba tú estás arriba y tus enemigos los ves ahí abajo pero no por orgullo sino porque Dios te está guardando y en el 5 como dice no resbalaré que la decisión que tú vas a tomar en los próximos días tú tengas la seguridad que no vas a resbalar pero ¿por qué? porque ha sido a la presencia de Dios ha sido a lo secreto ha sido a la intimidad ha sido y has vaciado tu corazón y le has dicho Señor guíame en todo esto que tengo que hacer y no importa el tiempo que tenga que esperar pero que el paso que tenga que dar sea seguro ¿amén? así es que yo voy a invitarte hoy que podamos nosotros tener un tiempo ya para ahorita finalizar y cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar donde estás y podamos dejarle a Dios déjale a Dios todo déjale a Dios todo yo no sé si económicamente tú debas de tomar alguna decisión a lo mejor alguna decisión con tus hijos una decisión en el trabajo hay gente que dices que si pierdo si dejo este trabajo yo no sé si el día de mañana pueda tener algo pero Dios si lo sabe y Dios sabe que a lo mejor lo mejor está por venir si tú le eliges a Él Padre en esta hora a lo mejor algunos están pensando si perdonan o no perdonan a esa persona si le dan una segunda oportunidad pero el Dios que nos protege el Padre que ama a sus hijos no dejará que nosotros seamos avergonzados Padre hoy venimos delante de ti no hay casualidad para ti no hay ninguna casualidad para ti la escuela que estudiaron los jóvenes el trabajo en el que están tus hijos la familia en la cual nos has puesto el lugar aquí donde estamos en Toluca Señor todo tiene un propósito y un objetivo queremos cumplir ese propósito y así como los hijos de Isaacar ser entendidos en los tiempos que cada decisión que tomemos que cada decisión que nosotros debamos tomar Señor sea una decisión que sea guiada por ti con la confianza como estaba el salmista David el rey David no vamos a resbalar porque esa decisión me la hizo tomar el Señor y no después echarle a todos la culpa y decir por ti estoy en esta situación por mi esposa por mis hijos porque no es eso es cobardía queremos ser hombres y mujeres valientes que las decisiones que tomamos son guiadas por ti Señor no por mi carne no por mi emoción no por la herida que está sangrando sino que sea Señor porque la decisión que estamos tomando que nos lo estamos jugando todo es porque tú eres nuestra seguridad Padre hoy tenemos muchos de aquí familia muchos de aquí tenemos un trabajo Señor y hay muchas decisiones que se deben de tomar hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría que cada decisión que tomemos Padre sea la decisión sabia y correcta porque también lo vamos a reflejar vamos a estar plenos porque aunque estuviéramos en el valle de la sombra de la muerte Señor nuestro gozo viene de ti sabiendo que la decisión que hemos tomado ha sido la correcta porque tú estás con nosotros porque tú estás por nosotros y a favor de nosotros gracias Señor estás demandando más tiempo de intimidad así lo haremos Señor porque Padre no queremos seguir desperdiciando nuestro tiempo que realmente no es nuestro es tuyo pero tú nos has puesto en esta ciudad con un propósito y es compartir las buenas noticias es ser embajadores de tu reino es ser reconciliadores para contigo ese ministerio de la reconciliación el cual nos entregó Jesús que nos puso el ejemplo y sabes que amado y amada cuando estamos nosotros delante de Dios a veces tomamos esa actitud que tomaron los malhechores estando ahí y tenían al Cristo a Jesús lo tenían al lado de Él y uno entendió su visitación uno entendió que era el día de su salvación uno entendió que era el día de rendirse y dejar el orgullo a un lado y decir voy por Cristo y te creo otro dijo si eres el Hijo de Dios sálvate y sálvanos interesado el cuate también pero uno de ellos dijo yo creo que tú eres el Cristo y tuvo recompensa ese mismo día amado y amada no hay nada que tú dejes por el Señor que Jesús no te recompense Padre hoy te pedimos que las decisiones que tomemos sean decisiones entendidas en tus tiempos Señor que no sigamos perdiendo el tiempo que no sigamos perdiendo fuerzas que no sigamos perdiendo dinero que no sigamos perdiendo talento Señor y aún mucho peor que no dejemos consecuencias malas a nuestras generaciones hoy te pedimos que redimas nuestros tiempos redime nuestros pasos redime Señor para que podamos alcanzar en este 2024 esas promesas que tú nos has dado Señor y así como empezábamos este año venciendo nuestros gigantes que podamos decir Señor vencimos los gigantes porque tú estabas con nosotros pero ahora estamos en esa restitución ahora vivimos en esa redención ahora bendecimos a todos aquellos que están al lado nuestro no sólo yo soy bendecido sino que bendigo ahora a todos los que están alrededor mío gracias te damos porque no te pones de pie y terminamos alabando a Dios y cantando esta alabanza gracias Señor te adoramos y te bendecimos Señor gracias como dice este salmo en Él Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré y en Él confía en nuestro corazón no resbalaré no resbalaré